Me está caliente ¿Qué pasó? Hubo un conflicto Ella quiso hacer toboggan Acuático acá, mira Me tiró todo el termo encima De la media cita Porque te estaba haciendo la gata Con mi compañero Es terrible Nos fuimos al video y estaba metida a hacerle Los cositos así ¿Sabes cómo te van a perseguir las hormigas? Le salió humito, le salió humito a las zapatillas Este ya te quiso hacer toboggan A toque, nomás Perdón, bicho Le di vuelta el termo encima Está calentito el pie ahora Así tratamos acá los invitados No, 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 no Podés creer Ya le he chocado a Loreta Lo sabe yo el piecito como te lo tenga Perdón, bicho Pero, pero No hay ningún problema Nosotros nos compenetramos así Viste, vemos toboganes con agua Esto es televisión La vida misma es esto Esto es la vida misma Está pasando Oh vivo Oh vivo Oh vivo Gracias a Dios que estás viva, sí Claro, menos mal Un atentado Un atentado Un atentado Ya te largamos como el cuarto capítulo de la novela La tradicional inconsciente Lo usa a propósito Yo no quiero decir nada Pero Está celosa Está celosa del perro que yo lo estaba haciendo Viste Está celosa Mira Te estira el agua caliente Hace como el chancho Es como la suegra Perdón Perdón, perdón Estás tan nerviosa el video Viste Que yo dije Mira, pobrecito el hombre Pobrecito Revolí la mano No, sufrí solo él Sufrí vos también Acá sufrimos todo Vamos, reparte y sufrimiento No vayas a cosas que sufren De la televisión Te dije que éramos solidarios Claro, claro No, no La solidaridad Es ponerle el pecho todo Perfectamente Ay, perdón Bueno, luego de quemarle en serio Primera y última vez de la bicho Acá en Conectado No vuelve nunca más Llámelo al servicio médico, muchacho No, no hay ningún problema No, llamándole al doctor No hay ningún problema No hay ningún problema Pero la rapidez La rapidez Fue muy gracioso Ojalá yo haya quedado filmado La rapidez con la que se salvó la salud Es que me empezó a hervir Es que me empezó a hervir el pie No, ahora yo te lo estoy controlando Cuando vean un lágrimo Es porque no lo aguanto más, eh Porque ya No te lo estoy llevando Pero yo te lo he controlado Ay, perdón, bicho Esta noche el pantufle Las ampollas así en costa Esta noche la función descalza Pinto así, descalza Mira, mire qué entregada la bicho De OJ Es así, de OJ Mira cómo se maquilla una ampolla Pero le salió la ampolla Ay, bicho, perdona Tenía que dar la nota, viste Tenía que dar la nota